Helicópter, helicópter Paracopter, paracopter Paracopter Stop! Stop! ¡No! ¡Stop! Oh no, no... ¡Helicópter! ¡Helicópter! ¡Para, gober! ¡Para, gober! ¡Helicópter! ¡Helicópter! ¡Para, gober! ¡Para, gober! ¡Hey! ¡Wake up! ¡Wake up! Hey, what happened? ¡Helicópter! He 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 ha! ¡Ok! ¡C'mon, guys! ¡Let's go! ¡Ok! ¡Yup! ¡Let's go! Help me ! 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 No problem ! ¡Gracias! 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 Perfecto Thank you very much Get out of my house Aha Hello Yeah Hello Okay Hello 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 ¡Suscríbete! 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 Hello ! Hello ! Huh ? He 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 ha ! What's going on ? No ! Okay, everybody, let's go. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.